Bueno, hoy vengo a enseñaros como me he hecho esta manicura Os recuerdo que es la segunda vez que me hago manicura semipermanente Y quiero que os fijéis que os enseño como me hago esta mano, la mano izquierda Yo soy zurda y cuando estaba grabando grabé como me hacía la mano derecha Y luego pensé, vamos a ver Lucía Si tú eres zurda, la mano derecha es la que no te va a dar ningún tipo de problemas y te va a salir bien Graba la mano izquierda, que es la que te da problemas siempre Porque debo añadir que yo con la mano derecha es que no sé hacer absolutamente nada Lo que sé hacer con la mano derecha y porque he aprendido a hacerlo así desde niña Es el ganchillo, el crochet Eso si lo sé hacer con la mano derecha, de hecho no sé hacerlo con la izquierda Pero es lo único, todo lo demás lo hago con la izquierda Y para mí esta mano es medio lerda O sea, yo le digo que vaya para un lado y se va para el otro Pero bueno, que ya no me enrollo más, que os dejo con el paso a paso ¿Vale? Vamos allá Pues como podéis ver ya me he hecho la mano derecha Ya está acabada Y como ya os he dicho, yo soy zurda Así que vamos a por la mano izquierda que es la que me da problemas Y empiezo con el quitacutículas Empujando las cutículas, propiamente dicho Hacia atrás El aparatito lo llevo plano sobre la uña prácticamente No raspo la uña ni le hago nada Simplemente así, solo empujo las cutículas hacia atrás Para que quede la uña lo más despejada posible Y poder pintar mejor Porque en ninguna parte del proceso vamos a poder tocar con el esmalte la cutícula Ahora con alcohol sanitario Simple y llanamente Voy a desengrasar las uñas A limpiarlas Esto se suele hacer profesionalmente con una cosa que se llama cleaner No estoy segura O algo así Pero básicamente Su principal ingrediente es alcohol Así que es lo que yo voy a usar Porque para uso doméstico es más que suficiente Y bueno, ahora vamos ya a por la base Que voy a poner una capita muy muy finita Con el pincel bastante escurrido Y esto va a ser igual en todos los pasos Con mucho cuidado de no tocar la piel La cutícula Porque si se seca Luego ya es complicado Y por ahí se nos va a levantar el esmalte Y sellando la punta Bueno, con esto de sellar la punta Al llevar las uñas tan cortas Sí que me manchó el dedo Esa parte sí que se secó en la lámpara Pero debo decir que saltó muy fácilmente Como cuando tocas un pegamento Y se te queda pegado en los dedos Que luego se quita como si fuese un pellejito Se me quitó muy bien No me dio ningún tipo de problema Ahora esta lámpara el temporizador que tiene Es de un minuto Y aunque para la base creo que son 30 segundos Yo la verdad no conté Hice el minuto Y ningún problema Se secó bien Este es el color que voy a utilizar Es el rubel o ruble Y más de lo mismo Con mucho cuidadito de no tocar la cutícula Y en este caso al ser la primera capa La pongo muy finita Veis que es prácticamente transparente Pero es que cuando me las hice la primera vez Me pareció No sé si tendré razón o no Pero me pareció Que al ponerle una capa tan finita Y luego secarlo con la lámpara Con ese poquito que se queda pegajoso La segunda capa Se adhirió mejor Y pude poner más cantidad de producto Entonces Esta vez pues lo he hecho igual Una capa muy finita Con el pincel bastante seco Que ya veis que queda casi transparente Con las capas de color No he sellado la punta Y lo he dicho Y lo que repetiré todo el rato Que mucho cuidado De no salirnos de la uña De no tocar la cutícula Y en caso de salirnos Pues habría que limpiar Lo que nos hemos salido Con un Con un palito de naranjo O algo así Y ahora sí En la lámpara Un minuto Esta lámpara como digo Es muy finita Y lo tengo que hacer En dos pasos Primero Los cuatro dedos por un lado Y luego el pulgar por otro Porque la lámpara no da para más Pero ya tengo otra pedida Que sí queda para más Esto es muy repetitivo Pero es todo el proceso No os lo iba a cortar Ahora voy a por la segunda capa Que veréis Que pongo más cantidad de producto Que en la primera Porque ahora ya No resbala Como si no hubiese una base Entonces puedo ser Un poquito más generosa Y no No poner tan poquito producto Como la primera Pero bueno Soy novata No sé si Lo hago bien O lo hago mal Yo he preguntado Y hago más o menos Lo que me han dicho Este color tampoco Es muy opaco Que digamos Entonces Daré una tercera capa En la que volveré A repetir lo mismo Bueno Ahora voy a secar Un minutito A cada lado O sea A cada lado Primero los cuatro dedos Y luego el pulgar Y lo que os decía Que ahora voy a dar Una tercera capa Y más de lo mismo Porque todo el rato es igual Con mucho cuidado De no tocar la cutícula Si nos salimos de la uña Debemos limpiarlo Con un palito de naranjo Para que no seque Y luego se nos levante Por ahí el esmalte Y ya está Si es que no tiene más misterio Eso Con paciencia Y procurando No salirnos de la uña Y ya veis Lo estoy haciendo Con la mano derecha Que para mí Es algo complicado Porque No se me da bien Hacer nada Con la mano derecha Y tengo una pelusa Pero la quitamos Y ya está Y ya veis Que es bastante fácil Es bastante sencillo Es como pintarse Las uñas Normal y corriente Con la diferencia De que Hay que tener cuidado Con las cutículas Con no pintarlas Y si lo hacemos Limpiarlas Antes de secar Y luego el secado Otra vez Al ser una capa de color Un minutito Lo he hecho todo En pasos de un minuto Porque no está Esta lámpara No tiene temporizador O bueno Si lo tiene De un minuto Y nada Ahora me voy a poner El El top coat Esta Al ser la última capa También voy a sellar La punta Que si queréis Hacerlo en todas Hay mucha gente Que lo hace Yo no veo necesario Mientras la última Se selle Y sello la primera Porque me gusta Pero Mientras la que se selle Sea la última No hace falta Y lo mismo Con cuidadito De no salirnos De esas cosas Si al sellar La punta Nos manchamos Un poquito El dedo No pasa nada Mientras no Quede pegado A la uña Si es la yema Lo que se mancha Un poquito No pasa nada Una vez seco Se quita fácil Y bueno También podéis Limpiar la punta Del dedo Antes de meterlo En la lámpara Por supuesto Y ya estarían Las uñas pintadas Si es que no tiene Manestero Me estoy repitiendo Mucho Pero es que es todo El rato igual Y ya está Ahora secar Otro minutito Para los dedos Luego otro minutito Para el dedo gordo Si os fijáis En la aguja Del segundero Madre mía Va toda pastilla Lo que es el proceso Del pintado Ya se ha acabado Ahora hay que quitar La capita pegajosa Que queda encima Y lo voy a volver a hacer Con alcohol sanitario Como he dicho antes Hay productos específicos Pero para uso doméstico El alcohol va muy bien No hay que frotar en exceso Porque podría quitar el brillo Pero una limpiecita Así Ya veis que el brillo No se le ha quitado Todo lo contrario Muy importante Hidratar las cutículas Aquí me estoy aplicando Un aceite específico Para cutículas Y esto para mí Es un paso muy importante Que habría que hacer Al menos una vez a la semana Si nos pintemos las uñas o no Porque unas manos bonitas Y cuidadas Si las cutículas Están secas Despellejadas Y con durezas Ya no son unas manos bonitas Por mucho que tengas La manicura Y que lleves unos diseños Fantásticos Si las cutículas Están feas Las manos Se ven feas Y no cuesta nada Poner un poquito de aceite Una o dos veces por semana Y lo mismo con la crema De manos Yo voy a temporadas Según me las noto A veces me pongo todos los días A veces me pongo Cuando me acuerdo Pero La verdad es que Les hace bueno A las manos Hidratarlas un poco Porque a fin de cuentas Lo hacemos todo con ellas Y sufren mucho Aunque no nos lo parezca Utilizarlas para todo Es castigarlas un poquito Así que los mimos Les va muy bien Y ya está Ya hemos acabado Hasta ahora Bueno Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Me imagino que Las que sabéis Hacer estas cosas Me habréis encontrado Mil defectos Y bueno Yo estoy segura De que Tengo muchos Pero estoy aprendiendo Y intento mejorar Y Insisto Uso alcohol Porque los clines Y esas cosas Son carísimos Y realmente Es alcohol Aparte que lo hago para mí Ya lo dije en el vídeo anterior Si yo fuese profesional Y fuese A bodas, bautizos y comuniones Hacer uñas a las mujeres Pues entonces Si compraría un cliner O como narices se llame Que ni siquiera sé como se llama Invertiría dinero En productos buenos Para ofrecer Un buen servicio Pero como me lo hago Solo a mí Pues a mí El alcohol Ya me va bien Ya habéis visto el resultado Ahí está Y bueno Pues eso Que si os ha gustado Por favor Un dedito arriba Suscribíos al canal Comentad Compartid Y yo Ahora mismo ya Estoy reventada Son Las 11 de la noche Ha sido un día muy largo Muy lluvioso Muy húmedo Y mi espalda Está pidiendo clemencia A gritos Espantosos Así que Nada Me retiro ya Ya que estoy Comentando lo de la espalda Voy a marchas forzadas Este invierno Está siendo muy duro Tengo la espalda muy delicada Porque Ya me han operado dos veces Entonces Esta humedad Y este frío Que está haciendo este año Me está pasando Una factura muy cara Entonces Os quiero avisar Os quiero prevenir Que es posible Que Algún Viernes Algún domingo No haya vídeo Ya me está costando Estoy subiendo los vídeos Cada vez más tarde Pero de momento Los he subido Pero ya os digo A lo mejor Mientras el tiempo Este tan mal Y a mí Me provoque Tanto dolor Es muy posible Que algún día Falle Y no haya vídeo Eso sí En el momento Que yo me encuentre mejor Y que pueda sentarme Un rato en el ordenador A editar Habrá vídeo Si no es el viernes Y no es el domingo Pues será el martes O el miércoles Que a ver Habrá Pero por favor Perdonadme Si no puedo seguir La rutina De viernes y domingos ¿Vale? Este invierno Está siendo Cruel Y bueno Pues eso Que ya me callo Que si os ha gustado Por favor Un dedito arriba Suscribíos al canal Y recordad Que si queréis recibir Las notificaciones Tenéis que activar La campanita Que sale al lado Comentad Todo lo que queráis Que me encantan Vuestros comentarios Y siempre son bienvenidos Y nada Que me voy a A tomarme Algo para el dolor Y a descansar Que ya he grabado Unos cuantos vídeos Esta noche Y eso Que nos vemos pronto En un siguiente vídeo Chao Que nos vemos en el próximo vídeo